Allá... es la NASA. Y de ahí tiran los cohetes. Ahí arribitita. Ahí tiran los cohetes. Sí, y aquí hay un lago y hay personas. Ahí están las montañas. Es tan bonito. Ahí arriba lanzan los cohetes. Aquí en la cañada. Allá se mira tantita nieve. Por ahí hay pasos. Pasos. El lago. En un puente, en un puente, en un puente. Ahí está la carretera grande. Así. Qué bonito paisaje. Sí, mira. Wow, todo. Un lago, pero... Un lago, pero... Aquí nos van unos patos. Aquí van unos patos. Aquí van unos patos. Lindos patos. Hay unos patos. Ay, qué bonitos. Pero, no sé si lleva... Ah, no, no. Lleva patitos chiquitos. Ha de ser la pata y el pato. Porque... Solo van dos. que bonito es se parece así como está esta partecita la estoy mostrando se parece ropa de copa aquí estoy en California en la cañada ahí están los patitos un vistazo más a la NASA ahí arriba tiran los cohetes voy a ver dónde están los patitos aquí están los patitos aún estaban ahí nos acaban de agarrar aquí están los patitos